¿Qué tal parceros? ¿Cómo están? Nos encontramos con María Fernanda Yepes en el contexto del lanzamiento de esta película que se llama Línea de Tiempo. Vamos a hacer un par de preguntitas bien interesantes para ver qué tal fue el proceso de actuación de María Fernanda Yepes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Sergio. Placer tenerte aquí y lo primero que queremos saber es cómo fue tu preparación para este personaje. Bueno, te cuento, yo por lo general los proyectos o mis personajes los preparo con AguCoach. En este caso fue Alberto Rodríguez que con él he trabajado ya varias veces. Hicimos una preparación con Excementes y trabajamos con el Enneagrama. Uno tiene como un arquetipo, digamos, como cada persona tiene como una numerología, digamos. Entonces, de acuerdo a ese número de que tú eres, tienes ciertas características en tu personalidad, pues trabaja. Exacto. Ese es el Enneagrama. Entonces aquí trabajamos con el Enneatipo, con el Enneagrama. Y aparte de eso, yo hice un trabajo personal con mi coach. Hay que aprovechar. Nosotros ya tuvimos el placer de ver la película y hay un cast bien interesante y talento colombiano muy, muy, muy bueno. ¿Qué tal fue esa compenetración con los compañeros? ¿Qué se te dificultó? Cuéntanos un poco. Che, no, súper bien. Mira, primero, bueno, mi compañero, que es este guapo, José Osvaldo de León, es un actor mexicano. Yo ya lo conocía, nunca había trabajado con él, pero muy bien. Fue como súper fácil trabajar con él. Está también todos estos chicos que son casi todos antifeños de la escuela, porque la productora que es Resplandor Films, ellos también tienen escuela de actuación en Medellín. Es una escuela de cine. Entonces, la mayoría son alumnos de Resplandor Films y la verdad me sorprendieron. Es como talento joven, talento nuevo, ahí me súper sorprendieron. Te quería hablar eso porque lo hablábamos con mi compañero mientras veíamos la película y es la narrativa que tiene, no es tan lineal, pero es línea de tiempo. Entonces, es bien interesante cómo cuentan muchas historias que al final todas convergen en una zona. Cuéntanos un poquito cómo fue cuando tú te encontraste por primera vez con ese guión y dices, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, voy a omitir una... ¿Cómo fue ese primer encuentro con el guión? Mira, es un guión que hay que leer muchísimas veces para poderlo entender. Muchísimas veces, es complicadito. Por lo mismo, porque es una película que sucede en un mismo espacio, en una misma línea de tiempo. Es una película que pasa en una noche, en un mismo escenario, digamos. Entonces, y que pasan muchas situaciones y todas las situaciones se entrelazan. Entonces, hay que estar muy atento porque con todos los personajes tienen relación. Entonces, a mí sí me tocó hacer como un... como desmenuzar la película en escenas y en... Pon ese personaje esto, pon ese personaje en eso. Aquí tengo esta emocionalidad, aquí tengo esta otra, pero no puedo mostrar esto porque entonces... Entonces, se descubre el personaje. ¿Qué le dirías tú a la María Fernanda Yepes de hace 10 años? Yo toda mi vida viví como en... como en un instinto de supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Que está uno todo el tiempo corriendo en ese estrés. Y por eso es que nos enfermamos, por eso es que nos dan un montón de enfermedades y se nos desarrollan un montón de... Pues sí, de síntomas, digamos. Y yo toda mi vida viví como de afán. No sé por qué viví afán, pero... pero... ¿verdad? Entonces, yo le diría a esa María Fernanda... No, tranquila, no te tomes... esto no es tan en serio, todos nos vamos a morir. ¿Qué mensaje le darías tú al... el talento joven? Sobre todo a las chicas, a las actrices que están intentándolo y te pueden ver como un referente. A todos los jóvenes en general, chicos, muy bien. Ey, esforzarse. O sea, hoy en día queremos todo rápido, fácil. Y yo creo que esta digitalidad ha sido muy interesante porque también a cada uno le ha dado la capacidad de poder ser su propio jefe. Y eso me encanta. O sea, me parece bacano que los jóvenes hoy en día puedan ser independientes. Pero hay que estudiar, hay que leer, o sea, hay que instruirse, por favor. Bueno, chicos, a todos, 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 todas las personas que nos están viendo ahí de pulso, los invito a ver Línea de Tiempo. Es una película, es una producción colombiana que se hizo, de verdad, es una producción independiente. Hay que apoyar el cine colombiano, chicos, porque si no vamos a las salas de cine, el cine muere. Entonces los invito a este 27 de abril a ver Línea de Tiempo. Yo sé que les va a gustar. Yo soy María Fernanda Yepes y bueno, pues gracias por esta entrevista, ¿no, Mati?